La mañana de hoy, en las instalaciones de la Secretaría de Economía, Adriana Guerrero, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en el Estado, en compañía de Lourdes Cortés, directora general, y Yolanda Romero Medina, directora de Organización y Calidad de Nexus Marketing, invitan a empresarios, estudiantes y público en general a asistir al primer Congreso de Innovación Empresarial que se llevará a cabo los días 1º y 2 de junio, en conocido hotel ubicado a un costado del Tecnológico de Tepic. En la organización participan tanto AMGE como Nexus Marketing y es el primero del tipo que se presenta en la ciudad de Tepic. La finalidad es acrecentar la actividad empresarial motivando a los jóvenes estudiantes a mentalizarlos como generadores de fuentes de empleo. La intención es fomentar lo que es la visión empresarial, sobre todo llegar a un sector que no hemos llegado mucho que es a los estudiantes, a ellos infundirles la semilla del emprendedurismo, el que puedan sacar productos. Siempre AMGE ha estado fomentando que se desarrollen productos, que se hagan productos, que se innoven, que se transformen lo que hay, que no solo nos dedicamos a lo que es comercio y servicios. Entonces, en base a eso estamos trabajando, pues dentro de mujeres empresarias, estamos ampliándonos a trabajar con empresarios, pero también estamos trabajando con estudiantes y profesionistas que estén interesados en emprender algún negocio o algún producto en específico. La temática es innovación empresarial en tiempos de crisis que engloba el aprendizaje y gestión de cambios en las empresas. Se pretende orientar a quienes lo necesiten aprovechando el campo de trabajo que existe en Nayarit, siendo un estado con muchas empresas familiares que por falta de asesoría y desconocimiento del manejo empresarial, terminan en números rojos o con serios problemas de comunicación interna.